hola amigos hoy viernes y quiero pasar cerca del agua esta viernes traje dos cañas una larga caña para línea de flote usar y una caña para pejerrey paternoster algo así para tirar más lejos y línea más larga usar y después otra caña traje como siempre 270 mía querida caña para car fishing esta voy a usar para para cebadores o para línea de fondo todavía tengo carnada que estaba en freezer que me quedó de viaje a mar del plata creo que acá no funciona pero como no tengo muchas variedades de carnada hoy tengo mojara salada tengo anchoa y camarón bien hay pocas gentes pero hay voy a ocupar un lugarcito acá terminación y probamos nunca no pesqué en esta punta pero vamos a probar vamos a cambiar algo por lo menos mira hay en ranches por acá hay bastante en ranches por acá entonces hay que traer bastante rapidito para carpa y les uso siempre con baitrunner esto o sea si hay posibilidad comprar con baitrunner no compro sin baitrunner digamos pero bueno si no tienes igual se puede usar y pescar perfecto y sin baitrunner es ya acostumbre con múltiple más cómodo y todo pero no es que si o si tenés que tenerlo no tenés no tenés si quieres entonces león pesca puntocom ahí hay rieles con baitrunner con este freno yo ahora uso mis queridos rieles uno para una caña y otro para otro uno que me gusta mucho y otro no sé qué marca es y compré en china a ustedes también se pasa esto que primero cuando venís quieres tirar más rápido la caña para que ya queda alguna en agua por eso armo una que es más rápida después voy a preparar harinado y armar otra voy a hacer una caña que es más rápida corte algunas tabla así y voy a usar paternos ter para paternos ter tiene tres anzuelos voy a saber cómo voy a hacer voy a usar en un anzuelo mojado salada que tengo en otro anzuelo un pedazo de tengo un pedazo de anchoa y aquí estaba en freezer y en heladera y después voy a usar también un pedazo de camarron así me quedo carnado del mar y quiera esta o esta vamos a ver ahora primero un poco más grande y para girar más lejos y después vemos si hunde mucho entonces estamos más chiquita todavía y esto paternostero va a estar flotando así con esta plamada tabla una vez compramos también provincia compramos bueno para comer y se quedó esta tablita me gustó entonces mira ya tenemos si tu tablita quieres esta compras ahí algo cuando estuve bueno una ponemos mojara y otra cortamos un poco de anchoa un poco de otra cosa que tengo acá esto quedó de ahí del mar puede ser que acá no funciona puede ser que si un camarrón un pezazo de anchoa y vemos voy a preparar esto harinado, cualquier cosa vamos a probar si pesco algo o no, si no buscamos alguna otra forma de pescar ahora no es justo temporada de pesca con harinado pero vamos a probar, si necesita este harinado tenlo en oferta en leonpesca.com, se envía por toda Argentina, elegís correo argentino, hay dos formas una es a domicilio un poco más caro y otra buscar a sucursal cercano casi doble más barato y mira si compras más harinado envío sale menos menos y menos, fíjate puedes calcular ahí en página y una de ésta voy a tirar esta voy a tirar no muy lejos a ver si aparezca alguna caja es todo normal el muro es el buen seguido y vamos vamos a brindis y te invito a lo que paso a buscar con este nuevo con este nuevo bien todo está en agua ahora a esperar una con paternoster tres carnadas distintas no tengo carnada digamos mojada viva pero tengo otras carnadas y acá con cebador para carpa ya preparé copos grandes porque quiero pescar una carpa grande se comieron anchua y empezaron a comer camarón mojada todavía no tocaron voy a cambiar por ahora no es patines pero bueno mira linda amarillo hermoso amarillo tiraba como un gran patín como como su rubi tiraba tablador te habla bueno anda a vale a tu papá para que viene a buscar mi carnada y desapareció anchua como siempre hola chicos una pregunta es peje que pescaron hay peje por fin que lindo que hermoso peje está firmando si wow viendo buenas lombrices ah dale dale gustavo cuánto está gustavo 700 la porción pero lombrices pero mira que pejeré y pesca con estos lombrices no wow y ahora tienes también estos lombrices sí o ahora voy a venir a buscar mira para que está a ver a ver a ver a ver a ver ahora me aseguro que va allí es lombrices regalar así hacemos mira gente es donde puede viste donde se puede buscar lombrices que pesca pejeré a ver 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 es para patines estos lombrices sí qué bueno qué bueno si ahora tengo que buscar un poco da su poco también prepara su poco dale porque también no tengo nada de hombre qué ahora ahora pasa no hay problema para pagar che qué bueno y sigue firmando sí sí claro que sí a ver a ver jefe mira yo me pongo por acá con tus lombrices no qué enfoque que tiene esto bueno qué definición jefe bueno ya compré lombrices ahora voy a ir a pagar como para patines mira unos más grandes que otros este que vamos a meter así mira el lombriz está picando ahí solo que estoy esperando hasta que enganche algo más grande porque puse grandes lombrices a ver si acerca algo que no es tan pequeño por ahora seguimos con bajrecito pure bajres hoy pero bueno hermosa carnada para dorado falta que bueno que no hay dorado ahora pero esto hermosísima carnada para dorado oh 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 no hay no hay no hay no hay no hay mal que no viene nada grande mira todavía no levantó agua todavía tenemos todo muy muy bajo piedra tenemos por todo lado hay que buscar lugar por donde sacar yo saco por ahí cualquier cosa por fin hay algo diferente mira peje con lombrices mira que peje peje con lombrices bueno esto ahí está uno seguimos con barres y vamos un peje ya tenemos carpa por ahora no salió pero barres para fritanja hoy podrías a tener lleno opa ya hace mucho tiempo que no había tanto barres amarillos en este lugar por eso tenía solo esto grises por eso es bastante bueno porque cuando hay un montón de barres esto después aparece un montón de dorados por eso en 60 días empieza primavera o cuando empieza y si va recibe en este lugar hay posibilidades que después aparece dorados como antes antes acá pescamos dorados y bastante y después se bajó de pesca de dorados en parte de los niños se bajó por ejemplo a último dos años pesca de boga y aparecieron más sábados carpas pero dorados y bojas antes tenía un montón ahora barres mira ya está picando la ves recién tiré agarré la cámara y ya está caña picando por ahora esto fritanja está jodiendo viste ya es medio día y recién ahora empezó a crecer un poquito río mira empezó a cubrirse de agua piedras a esta gente es en casa que irá pero creo que es carne de paseo no parece que es carne de pesca que te está disfrutando se puso bastante frío nada que ver que tenía por la mañana por la mañana tenía solcito pareció la primavera y está picando me deja hablar no me deja hablar esta calle mira se puso que no se puso que está picando como un pastis. ¡Opa! Pero pica lindo. Y en verano, cuando quieres sacar un bagrellito, por ahí no hay, va a estar en todo amarillo. Esta, otra ya está picando, mirá, sacando una y otra ya está picando, mirá, ahora voy a mostrar. Hasta que saco esto, vamos a ver cómo está picando otra. ¡Doblete! Por eso picaba un poco más grande, porque mirá, ¡Opa! ¡Opa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto! ¡Habladores! ¡Doblete! ¡Ahí está! Ahora vamos a sacar otra. Ahí está picando esta, mirá, recién tiré, tenó una, ya está picando otra. Tenó esta que picaba y empezó a picar otra, mirá, recién picaba. Por favor. Acá se puede pescar solo con una caña. Sí, con una caña. Hay una llave pequeñita. Sí. Sí. Ahí está barrio. Sí, viene barrio. Sí, viene barrio. Bien. Todo igualito. Sí. Todo parece que viene del mismo. Ya tiré mis lombrices en agua, no quiero pescar más. Ya está barrio. Tenemos acá cientos de barrio. Mira, está picando. Es el último tiroso. ¡Ah! Que se quiera pique. Yo disfruto del pique todos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!